¡Hola gente! Grupo de Alcanzar, un poquito de ensayo nomás. Este es mi compadre, Carlos Guerra. Mi compadrito, el gallito, Francisco Cruz y su servidor, Pai Johnson. Compadre, saludando a toda la raza que nos acompaña y siempre nos visita en nuestra página. Queremos seguirle pidiendo su apoyo, por favor, sin ustedes no somos nada. Es una cancioncita, ya tiene rato, nos gusta mucho, por eso la tocamos. Esto le dicen más o menos... ¡Mano arriba! 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 ¡Mano arriba!